Música Un saludo, buenas tardes. Almerías cumple este otoño 32 años y lo hace con más brillo que nunca. Un festival que en esta edición va a recuperar su esplendor con lo mejor del jazz internacional español y almeriense. La programación arranca el próximo 31 de octubre con el concierto gratuito de Afra Kane en el Museo Arqueológico y va a terminar el 10 de noviembre con la Big Bang Andarax junto al pianista David Donantes. Un total de nueve espectáculos en los que podremos disfrutar también de Salvador Sobral, María Schneider, José Luis Jaén, Pepe Viziana o Elian Elias. Unirnos para potenciar, para fomentar y por supuesto apoyando siempre al talento de Almería. Ese es nuestro objetivo. El festival contará con nueve conciertos, como decía, que serán seis en el Auditorio Maestro Padilla, uno en el Museo Arqueológico de Almería, otro en el Anfiteatro de la Rambla y otro en la Asociación Classic Jazz. Vuelve así el jazz al Otoño Cultural de Almería con varios puntos a destacar. Se refuerza el carácter internacional del festival, un elenco de auténtico lujo. En los titulares hoy el Partido Popular de Almería que se ha reunido esta mañana con representantes del sector pesquero almeriense para hablar de la situación en la que se encuentran en esta etapa final del año. Y es que la flota de Almería acaba de conocer la situación impuesta desde el Ministerio de Pesca a la Gamba Roja, de la que solo se pueden capturar 25 kilos por barco de aquí a final de año. Desde Aso Pesca explican que las cuotas se han fijado teniendo en cuenta la buena producción del pasado verano, pero que supone un límite abusivo para la flota. En una época en la que la baja la producción, baja la producción y las salidas al mar, y en las que además este producto sube su gotización en mercado de cara a la Navidad. El Ministerio debería haber acordado todo lo contrario. Intentar en esa capacidad que tiene, de ese mínimo esfuerzo, ayudar a los pescadores a tener más posibilidades. Por tanto ahora se encuentran con un problema con la Gamba Roja. Estamos casi a final de año, tenemos un producto de calidad que lo vamos a celebrar dentro de muy poco, y en cambio los pescadores de Gamba Roja especialmente tienen una dificultad aquí. Por tanto todas las que estamos aquí y todos los que estamos aquí vamos a demandar especialmente a nuestro país que intente dar una solución en ese margen que tiene con la Gamba Roja. Se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo, del 31 de octubre al 10 de noviembre se va a celebrar en Almería una nueva edición del Festival Almeri Jazz. Una cita que va a contar con un total de nueve espectáculos con los artistas más destacados del género en ese momento, en este momento, y que recupera además la fortaleza de años anteriores. Almeri Jazz cumple 32 años este otoño con un festival renovado, que vuelve a recuperar el brillo de ediciones anteriores. En total se han programado nueve actuaciones con lo más granado del jazz internacional y nacional, que arrancarán el 31 de octubre con el concierto gratuito de Afra Kane en el Museo de Almería. La directora americana María Schneider con la Big Bang Classic Jazz, el 1 de noviembre inicio de gira conjunta que la Big Bang acompañará a la directora en 10 conciertos en toda España, el portugués ganador de Eurovisión Salvador Sobral el día 2, y la brasileña Reina de la Bosa Nova en el jazz Eliane Elías el 8 de noviembre, y estos tres últimos serán en el auditorio. Los espectáculos también pasarán por la sede de Clasillas, donde actuará el quinteto de Tana Santana y por el anfiteatro de la Rambla, que acogerá un concierto familiar que busca acercar el jazz a todos los públicos de la mano del dúo vibrato. El festival, además, es una oportunidad para los artistas locales. Viviremos una minífica tarde de jazz del domingo 3 de noviembre con dos conciertos, con Pepe Viziana y José Luis Jaén. Pepe Viziana será distinguido este año con el premio Giorgio Jazz Club en memoria de Serafín. Sucediendo así a Antonio Gómez, Paco Rivas o Jorge Pardo, un reconocimiento Pepe más que merecido. Y hablar de jazz en Almería, yo recuerdo allá por la década de los 80, cuando estaba el Giorgia en la calle Padre Luque, el gran Chipo Martínez empezó allí, también Paco Rivas, Paco Campos también empezó allí. Las actuaciones que cerrarán Almería Jazz serán las de la Big Bandarax, que actuará junto al pianista David Dorantes, y de la Ocal con Guillermo Pastrana, con un repertorio especial de jazz. Un programa de gran nivel para seguir demostrando que en Almería hay hueco para todos los estilos musicales. Y aunque ya estamos en pleno otoño, ya se trabaja en la Semana Santa del próximo año, que este año va a cambiar además su carrera oficial por las obras en el Paseo de la Capital. El Ayuntamiento trabaja codo con codo con la Agrupación de Hermandades y Cofra Díaz para encontrar juntos la mejor solución. Ya es la tercera reunión que mantenemos con ellos para decidir cuál es decidir y recomendar, no autorizar ni desautorizar ni obligar, quiero que quede muy claro esto, cuál es el itinerario viable a la vista de un informe emitido por policía. La opción 3 es más viable, es la opción más buena. Como digo, lejos de crear polémica, porque no la hay de ninguna forma, pues se va a mantener una cuarta reunión. Desde el pasado lunes, 35 miembros de la Unión Iberoamericana Municipalista se encuentran en Almería, en Misión Técnica Internacional, donde aprenden la gestión integral de las políticas públicas de nuestros municipios. La alcaldesa de la Ciudad de Almería los ha recibido en nuestro Ayuntamiento. Las Naciones Unidas propician que un nutrido grupo de ciudadanos de países sudamericanos conozcan de cerca cómo se gestiona la política municipal y también cómo se alcanza la excelencia en sectores económicos como la agricultura. 35 miembros de la Unión Iberoamericana de Municipalistas se encuentran desde el lunes en Almería en una misión técnica internacional y entre otras visitas han podido conocer el ayuntamiento y a nuestra alcaldesa. Y aunque habéis compartido también ideas sobre cultura, turismo, patrimonio histórico, agroalimentación, innovación, emprendimiento, colaboración público-privada para generar empleo, estas cuestiones todas tienen un mismo objetivo, que es construir la alianza entre nuestros países, entre nuestros territorios, entre nuestras ciudades, con la ambición de crecer y atraer talento y atraer inversión. Durante estas jornadas han visitado la capital, Roquetas de Mar y Bícar, han asistido a charlas técnicas y han aprendido cómo los almerienses nos enfrentamos a retos como la gestión del agua o la lucha de plagas en los invernaderos. Lo que queremos es compartir con vosotros estas estrategias de futuro que versan mucho sobre la tecnología, optimizar los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos que se usan pasando en el Big Data, en la interpretación de los datos, pues para saber temas como basura, como movilidad, como transporte y cada vez utilizar menos recursos económicos y así ser mucho más sostenible la gobernanza. Los miembros de la misión permanecerán hasta este sábado entre Almería y Granada y su objetivo es conocer cómo se aplican planes y estrategias para solucionar los problemas de la ciudadanía. Solidaridad y Golf se dan la mano el próximo sábado 19 de octubre en el campo municipal Alborán Golf, con la celebración del primer torneo benéfico a favor de Cruz Roja. Un evento que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almería y el patrocinio y colaboración de más de 20 empresas almerienses. Un centenar de golfistas van a competir en esta prueba válida para el torneo anual puntuable Gran Premio Alda e Integra 2. La modalidad del juego será Stable for Individual y va a contar con tres categorías mixtas con corte en Handicap 15 y 26,4. No hablamos solo de una competición deportiva, es un acto que resalta el compromiso de nuestra comunidad con las personas más vulnerables. Y esto además lo hacemos en un año en el que celebramos nuestro 160 aniversario, 160 años que lleva Cruz Roja con Almería y con las personas más vulnerables. Aumentaremos con ello las prestaciones que se dan en el campo de golf, aumentando el número de salidas, consiguiendo récord histórico. Ya en el año 2023 conseguimos más de 60.000 salidas, es un campo de golf que cuenta con más de 400 socios. Y nosotros no podemos mostrar más que satisfacción y orgullo del rendimiento que se le está sacando a un campo como este, un campo que está consiguiendo ser referente en toda la región. El Partido Popular se ha reunido esta mañana con representantes del sector pesquero almeriense para hablar de la situación en la que se encuentran en esta etapa final del año. Y es que la flota de Almería acaba de conocer la limitación impuesta desde el Ministerio de Pesca a la Gamba Roja, de la que solo se pueden capturar 25 kilos por barco de aquí a final de año. Desde la Sopesca, por tanto, explican que las cuotas se han fijado en un límite abusivo para la flota, en una época en la que baja la producción y las salidas al mar. Y en la que, además, este producto sube su cotización en el mercado de cara a la Navidad. Desde el Partido Popular de Almería pedirán apoyo al sector pesquero y cambio en esta normativa tanto desde el Congreso como desde el Senado. Vamos a ayudar. Los días están por debajo de lo que cualquier empresa del mundo podría tener para sustentar su empleo, su empresa y su familia. Por tanto, vamos a tener esa sensibilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, informes científicos encima de la mesa. Y me decía una de las armadoras que, evidentemente, algunos desactualizados. Y es cierto. Por eso nosotros tenemos que trabajar para que haya otros informes científicos que contrasten con esto. Dos limitaciones. Uno son los días de pesca del barco en cuestión y hay otra que es una de las tasas y cuotas generales. ¿Qué ha pasado? Que este año ha sido un año bueno de pesquería. Y han tomado como referencia el último trimestre, el trimestre anterior, para estimar que de aquí a final de año vamos a sobrepasar el máximo de cuotas asignado a la flota del Mediterráneo. Pero claro, nosotros decimos que no se puede tomar como punto de referencia el trimestre anterior, que justamente es el de verano. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han asistido a la celebración del 50 aniversario de la Universidad Laboral. Castillo ha dado la enhorabuena a este centro educativo, que se ha convertido ya en todo un referente en la provincia de Almería, y que además ha ido evolucionando hasta situarse en uno de los iconos del sistema educativo andaluz. Para la consejera es muy importante hacer un esfuerzo por invertir en proyectos educativos como estos, que han demostrado como su estabilidad y empeño han dado lugar a la formación de miles de personas que hoy son referentes en distintas materias. Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado el papel de la Universidad Laboral, formando parte por derecho propio de la historia académica y social de Almería. Este centro educativo y de esta residencia, que a día de hoy hace una labor increíble, nuestros niños y nuestras niñas tienen una oportunidad real de alcanzar un futuro ilusionante, porque aquí hay un equipo de profesores, hay un equipo de personal de administración y servicios, hay personas a las que les importa de verdad la educación. No es la formación profesional que había entonces, que era una buena formación profesional y daba una oportunidad a personas que a lo mejor no podían acceder a la universidad por el motivo que fuera. Pero ahora no, nuestra formación profesional es una oportunidad para hacer algo que te guste y que además tiene inserción laboral. La formación profesional es una oportunidad de futuro. Es un orgullo para la ciudad de Almería tener un edificio como este con un contenido educativo tan rico, porque en su momento esos hombres y mujeres que apostaron por un sistema educativo que se les llamaría de atrevido y se les llamaría de valiente, ayer por 1974, optaron por un modelo innovador el cual durante muchos años ha ido evolucionando y se ha convertido incluso en un edificio que alberga, como lo hemos estado escuchando, grandes personas que generan grandes historias y que hacen familia y se desarrollan no solamente profesional o académicamente, sino también personalmente. Esta mañana el Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería ha acogido la primera edición de las Jornadas Internacionales sobre Igualdad de Género y la Investigación. Un simposio presencial y online organizados por las profesoras Tania Romacho y María del Mar López, que se ha convertido en un punto de encuentro para hablar de la baja presencia de mujeres en los ámbitos científicos. Así se ha expuesto la situación actual, con un porcentaje limitado de alumnas en ingenierías o carreras consideradas como científicas. Del mismo modo, se ha provocado un debate en torno a las políticas y a las posibles soluciones para acabar con este déficit y luchar por la deseada igualdad, también en este ámbito. Generar debate en torno a las carencias que hay para que haya equidad de género en las mujeres investigadoras, pero también, además, no solo quejarnos de lo que va mal, sino intentar buscar soluciones y demandar políticas científicas que hagan nuestro trabajo más sencillo. En primer lugar, que surjan conexiones, que conocer a personas de diferentes ámbitos, todas investigadoras, que surjan soluciones o propuestas. Hay que hacer muchísimo trabajo de visibilización, de que efectivamente la ciencia per se la puede hacer tanto hombres como mujeres perfectamente igual. Y esto hace falta que, sobre todo, las estudiantes y las niñas empiecen a pensar que perfectamente puede ser un astronauta, puede ser un ingeniero mecánico. Al igual que en prácticamente toda España, a las 12 de este mediodía, en nuestra ciudad, en la puerta de Purchena, alumnos de segundo de bachillerato han protestado ante la falta de un modelo de examen de la prueba de acceso a la universidad. Llevamos más de un mes de curso y ni el gobierno central ni las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo en cómo van a realizar estos exámenes tan importantes para el futuro de estos jóvenes. Aseguran que tanto ellos como los profesores están perdidos al no saber cómo enfocar este curso vital para sus aspiraciones de presente y futuro. Además, también van a denunciar y denuncian, en su opinión, la brutalidad policial sufrida por sus compañeros de Murcia en una protesta similar que acabó con varios jóvenes en urgencias. Claro, nosotros y los profesores, porque no nos pueden poner un ejemplo de examen para seguir ese patrón durante todo el curso. Sí, básicamente queríamos hacer una denuncia pública respecto a lo que sufrieron nuestros compañeros de Murcia, la agresión policial que sufrieron, que teniendo en cuenta que eran todos menores y eran estudiantes pacíficos, que lo único que pedirían era que el gobierno nos diese una respuesta, pues no era necesario aplacar con tanta violencia por parte de la policía. Una veintena de actividades para los amantes de la música clásica en Almería. Las actividades previstas tendrán lugar en el marco del 50 aniversario de la Asociación Filarmónica de Almería. El Centro Cultural Fundación Unicaja ha sido el lugar escogido por la Asociación Filarmónica de Almería para presentar la programación que han elaborado para la temporada 24-25, iniciada ya este mes de octubre. Se trata de un calendario repleto de actividades innovadoras y de gran calidad musical, una planificación que se ha superado en comparación con años anteriores y que tiene lugar en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Asociación. Y ahora el primer concierto que será dentro del ciclo de música de cámara se llama Miley Trio. Esta programación va a tener conciertos un poquito fuera de lo habitual, lo cual creemos que va a gustar mucho. Esto será el día 30 aquí en el Centro Cultural Fundación Unicaja. Noviembre llegará de la mano de un concierto que supone una gran novedad para Almería. El jueves 21 será la primera vez que los asociados disfruten de un trío de cámara con flauta de pan. Es un trío llamado Carpatian Trío y estará compuesto por el violinista Madalyn Sandú, la flautista de Panjina Sandú y la pianista Nieves Sánchez. Este concierto será a las 7.30 en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música de Almería. Pasando a diciembre solo se tiene previsto un acto, el jueves 5, que tendrá lugar en el Salón Noble del Círculo Mercantil, un concierto de cámara del dúo Arbós. Ya para 2025, AFA estrenará enero por todo lo grande. Un concierto muy interesante. Tuvimos aquí al pianista Antonio Di Cristófano, llegado desde Italia hace así como tres años. Va a repetir, puesto que nos dejó a todos completamente sorprendidos por la calidad que tiene este hombre. También en febrero se organizará un concierto muy especial, el grupo de cámara IMG Trío, que acudirá al Auditorio Municipal Maestro Padilla para deleitar a todos los presentes con un espectáculo que promete ser uno de los más importantes de la temporada. Este es otro concierto de los Estrella Estrella. Les animo a que no se lo pierdan. En este caso será en el Auditorio Maestro Padilla debido a la importancia de este trío. Será, como digo, el jueves día 13 de febrero en el Auditorio Maestro Padilla. Para el mes de abril continuará el ciclo académico con un recital de piano, con un trío de cuerda con piano, ambos en el Centro Cultural de Unicaja. Para concluir el mes, el miércoles 30 de abril, el mismo espacio, acudirá el dúo Garalumi. Mayo llegará con una sorpresa. En este caso es el cuarteto Indalbón. Creemos que es importante, primero por la novedad, que nunca hemos hecho un concierto de cuarteto de trombones. Para terminar la temporada, AFA cerrará el día 12 de junio con un concierto de jóvenes solistas de la Orquesta de Almería, todos ellos ganadores de los diferentes concursos organizados por el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería. La gala de inauguración de la 14 edición de Almería Western First Festival, celebrada en el Teatro de Tabernas, ha rendido homenaje a Fabio Testi, cuya trayectoria lo ha convertido ya en un icono del western europeo. El actor italiano, muy emocionado al llegar a Tabernas, ha descubierto su silla en el Paseo de Cine de Tabernas. Un honor reservado solo a las grandes figuras del cine que han dejado huella en la historia de este género. Un momento muy significativo que ha contado con presencia, gran presencia de público. La entrega del premio Tabernas de Cine ha consolidado a Testi como icono clave en la historia del western. Hablamos de Tersen Hill, Claudia Cardinale, Alex Cox o Franco Nero, han sido algunos de los galardonados con este premio dedicado a las grandes figuras que dejaron huella rodando western en Tabernas. El actor ha agradecido este reconocimiento, donde ha resaltado su amor por el cine rodado en el desierto de Tabernas. ...que conozcan no solamente los actores. ...parar la cámara y siempre, siempre buscamos una silla, una silla, una silla. Y la silla es algo que por nosotros es como la vida, porque después una hora, dos horas, tres horas de pie, la silla es algo verdaderamente importante por los actores. Y hay una historia que si alguien pone el culo en esta silla, tiene que pagar la bebida a todo el equipo. De Tabernas nos marchamos hasta Roquetas de Mar, porque la ONCE va a dedicar el cupón del próximo miércoles, 16 de octubre, al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La directora de la ONCE de Almería, María Jesús Segovia, ha presentado la imagen de este cupón, este que ven, al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Lamaz, en un acto en el que han participado además el director de la ONCE de Elegido, Alfonso Rodríguez, y el consejero territorial, Luis Muñiz. Serán cinco millones de cupones que llevan como motivo una imagen de la fachada principal de este edificio. Este sorteo de la ONCE del 16 de octubre coincide con la celebración de unas jornadas de convivencia en la que participan cerca de 3.000 personas ciegas o con discapacidad visual grave procedentes de toda España en la localidad de Roquetas de Mar. Una elección que responde al atractivo de la costa almeriense, a la accesibilidad del municipio y a la calidad de la oferta hotelera de esta localidad almeriense. Y ahora nos marchamos a Huercal de Almería, porque el ayuntamiento ha organizado del 18 al 20 de octubre la primera edición de Huercal Motor, la que será la primera gran feria móvil del sector de la automoción en la provincia de Almería, en la que participarán hasta 22 marcas de automóviles distintas con grandes ofertas para todos los usuarios. Arrancará, como decimos, el viernes 18 de octubre con una fiesta de inauguración en el Parque Comercial CEMAR, con exposición de 22 vehículos, uno por cada marca, desde las 12 de la mañana. Y habrá demás actividades para los más pequeños y a partir de las 5 de la tarde con hinchables, dinamizador y actuaciones de grupos de baile locales y un concierto del grupo de versiones, los vinilos, desde las 9 de la noche. Además habrá diferentes foot track durante toda la jornada. El viernes 19 y el sábado 20, un tren turístico va a recorrer todos los concesionarios participantes. Pues desde aquí, las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre, con toda la información deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!